Mi orgullo y mi fortaleza es que soy de Medellín Con su eterna primavera, este es un bello jardín Es una ciudad preciosa, donde se respira paz El que llega se enamora, de aquí no se va jamás A su destino el turista, sin duda le pone empeño Quiere conocer el cielo, porque Dios es antioqueño Quiere conocer el cielo, porque Dios es antioqueño Óigame compadre, venga Medellín Este es un bello jardín Óigame compadre, venga se ligero Que Medellín es su cielo Venga que paísito es tan bonito Es ciudad de feria y flores, usted tiene que venir Si disfruta estos folclores, ya jamás se podrá ir Venga conozca a las paisas y ver a qué hermosas son No olvide comer frijoles, con buen arepa en su chicharrón Los paisas en sus carriles, guardan sueños e ilusiones Dados, tabacos, el guaro, y en su alma diez mil amores Dados, tabacos, el guaro, y en su alma diez mil amores Óigame compadre, venga Medellín Este es un bello jardín Óigame compadre, venga se ligero Que Medellín es tu cielo Medellín siempre lo espera En ferias y en navidad Como es tan bella esta tierra Yo sé que se quembrará Es una ciudad tan bella Que los ángeles del cielo Va a venir a feriar flores Piden permiso a San Pedro No es ninguna sucursal Esto es el cielo, ni modo San Pedro y yo se pasaron Para Medellín del todo San Pedro y yo se pasaron Para Medellín del todo Óigame compadre, venga Medellín Este es un bello jardín Óigame compadre, venga se ligero Que Medellín es tu cielo